Bienvenidos a todos los amantes de piñatas y los buscadores de aventuras, hoy nos adentramos en el helado mundo del piñártico para descubrir los secretos de una criatura única, la flap jack, estas magníficas piñatas inspiradas en el majestuoso jack o boya misclero, nos sorprende con su llamativo y colorido aspecto, con su papel maché azul, rojo, amarillo y naranja, la flap jack es una verdadera obra de arte en la naturaleza piñatil, su cuerpo robusto con cuello y torso voluminoso, refleja su fortaleza y resistencia en el gélido clima del piñártico, su característica boca azul, cuernos largos y curvos y un patrón multicolor en el torso lo hacen inconfundibles, y no olvidemos sus ubres y pezones rosados añadiendo un toque de particularidad a su apariencia, aunque su presencia es exclusiva en el piñártico, con el nivel 6 y siendo diurnas, no nos detendremos hasta tenerla en nuestro jardín, ¿estás listo para descubrir cómo conseguirla? vamos a sumergirnos en esta emocionante aventura piñatil, primero antes de embarcarnos en esta piñata debemos alcanzar el nivel 15 de jardinería, esto provocará que aparezca, una vez que hayamos alcanzado el nivel 15 de jardinería, estaremos listos para embarcarnos en nuestra expedición hacia el piñártico, el gélido y fascinante lugar donde habita la enigmática flapjack, con la experiencia acumulada y la determinación en nuestro corazón, nos dirigiremos hacia esta tierra helada, preparándonos para enfrentar los desafíos que nos esperan. una vez que hemos llegado al piñártico y nos hemos preparado para enfrentar el desafío de capturar a la escurridisa flapjack, es hora de poner en práctica nuestra estrategia, primero seleccionamos cuidadosamente el lugar donde colocaremos nuestra trampa de langston, asegurándonos de elegir un punto estratégico en medio del terreno donde sea más probable que la flapjack se aventure. con la trampa lista es momento de preparar el cebo, sabemos que a las flapjack les encantan las naranjas, así que colocamos una jugosa naranja sobre la trampa, tentando a nuestra apreciada piñata acercarse y caer en nuestra trampa, ahora solo queda esperar pacientemente, observando con atención mientras mantenemos la esperanza de que nuestra astuta flapjack caiga en nuestra trampa, una vez que lo haga, con cuidado la trasladamos a nuestro jardín, donde podrá ser parte de nuestra colección de piñatas, estamos un paso más cerca de conseguir a nuestra querida flapjack, una vez que hemos capturado a la flapjack y la hemos llevado a nuestro jardín, es hora de preparar el terreno para convertirla en nuestra residente permanente, pero antes de liberarla de la trampa es crucial asegurarnos de que tengamos todo listo para cumplir con sus exigentes requisitos de residencia, el primer paso es asegurarnos de tener suficiente nieve en nuestro jardín, necesitamos cubrir al menos 10 pinómetros de nieve, así que esparcimos nieve por todo el terreno hasta alcanzar esa cantidad requerida, el siguiente requisito es un poco más elaborado, debemos proporcionarle a nuestra flapjack un delicioso pudín de higo, para obtenerlo necesitamos tunear una valla de acebo espinoso con la ayuda de bart, esta valla se encuentra disponible a partir del nivel 4 de jardinería y puedes obtenerla por solo 6 monedas de chocolate, una vez que bart haya hecho su magia, tendremos nuestro apetitoso pudín de higo listo para ofrecérselo a nuestra futura residente, por último pero no menos importante necesitaremos 4 pinos de abeto, estos se consiguen a partir del nivel 16 de jardinería y puedes adquirirlos por 20 monedas de chocolate, cada uno, asegúrate de tenerlos disponibles antes de liberar a la flapjack, una vez que todo esté preparado, liberamos a nuestra flapjack de la trampa y la observamos mientras se deleita con el pudín de higo y se zampa los pinos de abeto, con un poco de paciencia y asegurándonos de que cumpla con todos los requisitos, nuestra flapjack cambiará de su color negro y blanco por el vibrante papel maché, convirtiéndose así en una residente permanente en nuestro jardín, bienvenida a flapjack, para reproducir a nuestras adorables flapjacks necesitamos asegurarnos de que tengan el ambiente adecuado y cumplan con sus exigentes requisitos de romance, el primer paso es obtener un poco de café, uno de los caprichos favoritos de nuestras flapjacks, para ello debemos tunear una bellota con la ayuda de bart, sin embargo este proceso solo estará disponible una vez alcancemos el impresionante nivel 43 de jardinería, prepárate para acumular experiencia y chocolate, la bellota costará 110 monedas de chocolate, más el tuneo, pero valdrá la pena para reproducir a estas simpáticas criaturas, el segundo requisito es que nuestras flapjacks disfruten de algunas grosellas, específicamente 3 de ellas, estas deliciosas frutas estarán disponibles a partir de nivel 12 de jardinería y podrás adquirirla por tan solo 20 monedas de chocolate, asegúrate de tenerlas disponibles para satisfacer el apetito de tu flapjacks, el segundo paso es adornar a nuestras flapjacks con una flor de margarita, estas flores estarán disponibles en la tienda de pétula, pero solo podrás acceder a ellas una vez alcances el nivel 28 de jardinería, prepara 720 monedas de chocolate para adquirir esta hermosa flor y darle un toque final al romance de nuestras flapjacks, por último pero no menos importante necesitamos construirle una acogedora casa donde pueda comenzar su nueva vida juntos. La casa de las flapjacks es una verdadera obra de arte marina, con un costo de 1155 monedas de chocolate, esta estructura única seguramente será el centro de atención en tu jardín, se asemeja a un submarino emergiendo de un bloque de hielo, con un gran hoyo en uno de sus costados para que nuestras queridas piñatas puedan entrar y salir a su antojo. En la parte superior de la casa se encuentra un periscopio que se mueve de un lado a otro, permitiendo las flapjacks echar un vistazo a su entorno y mantenerse alerta ante posibles peligros o nuevas aventuras. Aunque esta casa es sin duda impresionante, es importante tener en cuenta que ocupa una buena cantidad de espacio en tu terreno, así que asegúrate de encontrar el lugar perfecto para colocarla, donde puedas descansar y ser apreciada por todos en tu jardín. El minijuego de romance de las flapjacks es una experiencia única y llena de desafíos, este laberinto tiene una peculiar forma de una boca abierta con dientes y una lengua que crea un entorno bastante inusual, los obstáculos son variados, algunos son inmóviles y otros se mueven de un lado al otro, lo que requiere agilidad y destreza para evitar chocar, además hay obstáculos dormidos que debemos evitar con cuidado, moviéndolos lentamente para no despertarlos y evitar un encuentro desafortunado. La dificultad adicional radica en el tamaño de las flapjacks, lo que hace que la navegación por el laberinto sea aún más complicado, es crucial moverse con rapidez pero con precisión para evitar colisiones. A lo largo del laberinto se dispersan corazones que debemos recolectar mientras avanzamos hacia nuestro objetivo, una vez que hemos reunido todos los corazones y hemos navegado hábilmente por el laberinto, nos encontraremos con la otra piñata, marcando el éxito en este desafiante minijuego de romance. Después de superar el desafío del minijuego de romance, seremos testigos de una adorable danza protagonizada por las flapjacks, en esta encantadora coreografía ambos jack estarán de pie aplaudiendo y girando de un lado al otro al ritmo de la música, luego comenzarán a patear en su lugar, marcando el compás de sus patas enérgicas, después de eso levantarán un pie y lo tocarán con sus patas delanteras, mostrando su coordinación y gracia, a continuación avanzarán hacia adelante y se colocarán de espaldas preparándose para el siguiente paso de su danza, uno de los jacks girará alrededor del otro, patinando con gracia y elegancia mientras el otro se mantiene firme. La danza culmina con un momento adorable cuando los dos jacks choquen sus grupos sellando su actuación con un toque de humor y camaradería, todo esto está acompañado de música country que le dará un ambiente festivo y alegre a la escena, prepárate para disfrutar de esta encantadora y divertida actuación de las flapjacks. Si decides vender estas encantadoras flapjacks obtendrás 2100 monedas de chocolate, una suma bastante considerada, sin embargo es importante tener en cuenta que si bien esta cantidad puede parecer atractiva, debes considerar los costos asociados con sus requisitos de residencia, que suelen ser bastante altos, dado que dominar el minijuego de romance puede requerir tiempo y paciencia, puede que desees considerar otras opciones para capitalizarte en tu jardín, aunque las flapjacks son adorables y únicas, puede que sea más rentable enfocarte en otras piñatas para generar ganancias significativas, toma tu decisión sabiamente y asegúrate de maximizar tus beneficios en el colorido mundo de las piñatas. Para cambiar el color de estas encantadoras flapjacks hay algunas opciones disponibles, si deseas tener una flapjack de un vibrante color azul, simplemente dale un sabroso arándano, esta deliciosa fruta se puede adquirir a partir del nivel 15 de jardinería y cuesta 30 monedas de chocolate, por otro lado si prefieres una flapjack de un tono rojo ardiente, deberás alimentarla con un picante chile, los chiles estarán disponibles en el nivel 11 de jardinería y cuestan 100 monedas de chocolate, y por último si sueñas tener un rumiante de un relajado color verde, asegúrate de darle una sabrosa flor de berro, podrás adquirir esta planta a partir del nivel 10 de jardinería y su semilla tiene un costo de 12 monedas de chocolate, con estas opciones podrás darle un toque de color único y vibrante a tus flapjacks y disfrutar de la belleza de estas fascinantes piñatas en tu jardín, explora las posibilidades y disfruta de la diversidad de la naturaleza en tu propio espacio piñatero. Para que estas adorables flapjack aprendan nuevos trucos, necesitarán disfrutar de algunas delicias especiales, el primer truco es bastante simple, debe de consumir una semilla de naranjo, esta semilla estará disponible a partir del nivel 21 de jardinería y tiene un precio de 30 monedas de chocolate, una vez que la flapjack se haya deleitado con su semilla, mostrará su fuerza y se levantará como un toro de rodeo, una vista impresionante para disfrutar en tu jardín. Para el segundo truco, la flapjack debe de disfrutar de una deliciosa naranja, cuando consuma esta fruta, algo mágico sucederá, trozos de hielo roto caerán del cielo, desafiando a la flapjack a esquivarlos, aunque pueden caer tantos que la flapjack quede momentáneamente atrapada, no te preocupes. Con patadas expertas, la flapjack se libera de su peculiar situación, este segundo truco es una sorpresa inesperada y seguramente sorprenderá a cualquiera que lo presencie. Con estos trucos, tus flapjack no solo agregarán diversión y entretenimiento a tu jardín, sino que también demostrará su inteligencia y destreza, asegúrate de tener suficientes semillas de naranjo y naranjas a mano para que tus flapjack puedan impresionar a todos con sus increíbles habilidades. Las flapjack tienen un papel crucial en tu jardín y es más que solo entretener, estas encantadoras criaturas también pueden ayudarte a obtener un recurso invaluable, la leche, al igual que las musipan, las piñatas vacas, las flapjack pueden producir leche, pero para ello necesitan estar completamente felices. Para garantizar la felicidad de tus flapjack puedes usar los dulces de felicidad, esos deliciosos manjares que alegran el corazón de cualquier piñata, pero eso no es todo, necesitarás construir el cobertizo de ordeño para aprovechar al máximo esta característica. Este cobertizo que puedes construir con la ayuda de willy tiene un costo de 616 monedas de chocolate, pero antes de que puedas construir el cobertizo de ordeño necesitas tener una musipan residente en tu jardín, una vez que cumplas con este requisito y hayas construido el cobertizo, estarás listo para comenzar a producir leche, entonces cuando tus flapjack estén felices y cómodas en tu jardín, enviarlas al cobertizo de ordeño para que comiencen a producir leche. Las flapjack, siendo criaturas tan singulares, no son un requisito indispensable para otras piñatas en tu jardín, sin embargo hay una excepción, la tiger misu, esa majestuosa piñata tigre tiene un interés especial en ellas, cuando una tiger misu se encuentra con una flapjack algo mágico sucede, al consumir una flapjack la tiger misu aprende un nuevo truco, añadiendo así una nueva habilidad en su repertorio, es un encuentro único que destaca la versatilidad y la conexión entre las distintas piñatas del jardín, aunque las flapjack no son esenciales para todas las piñatas, su presencia sigue siendo valiosa y ofrece oportunidades únicas para la interacción entre las especies de tu jardín. Y así concluye nuestro recorrido por el fascinante mundo de las flapjack, espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre estas coloridas y singulares piñatas, ahora es tu turno, que fue lo que más te gustó de la flapjack, su peculiar apariencia, sus divertidos trucos o su utilidad en el jardín, déjanos tus comentarios abajo. Si te ha gustado este vídeo y quieres ver más contenido sobre piñatas y su mundo encantado, asegúrate de darle like y suscribirte al canal para no perderte ninguna actualización, nos vemos en el próximo vídeo lleno de diversión y aventuras en el mundo de viva piñata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!